El paradigma rehabilitador de la discapacidad entendía que las personas con discapacidad tenían una casi dependencia de especialistas de la educación especial y de la salud. Las terapias como una forma de alcanzar mejores oportunidades era una de sus premisas. Hoy el enfoque de derechos humanos nos ha cambiado la perspectiva. Pensando en ello, hoy queremos hablar del deporte, más que una terapia como un estilo de vida. Y nos acompaña para hablar del tema Juan Manuel Camacho, él trabaja en la Universidad de Costa Rica, en la Escuela de Educación Física y también en la Oficina de Promoción de la Salud. Y tiene una perspectiva muy amplia, no solo de su testimonio de vida, sino también a nivel profesional. Muchas gracias Juan Manuel por estar acá. Un placer por estar acá. Juan Manuel, usted adquiere una discapacidad, ¿verdad? Hace algunos años, pero el deporte ha sido transversal en su vida, ¿verdad? Ha sido su estilo de vida así y practica varias disciplinas. Cuéntame a la gente cómo inició esta pasión por el deporte y cómo se ha mantenido antes y después de adquirir esta condición de discapacidad. Bueno, el deporte ha estado en mi vida desde niño, ¿verdad? Desde muy joven me ha encantado hacer deporte, desde fútbol, básquet, todo lo que es surfing, escalada, mountain bike, desde niño, ¿verdad? Me metí a tratón también y en el 2006 quedé con la discapacidad y igual empecé a utilizar lo que ya sabía, el deporte, como medio primero para rehabilitarme y después para seguir mi vida lo más normal posible y teniendo una vida activa, ¿verdad? No sé si de repente se ha encontrado con personas que le dicen, ah, mira, estás yendo a terapia, veo que entrenas mucho, qué bueno que estés en terapia. No sé si ha habido también personas que han tenido esa perspectiva porque esta misma percepción, ¿verdad? De la rehabilitación ha colado en muchas esferas, ¿verdad? De terapia física, de educación especial. Sí, cuando una persona con algún tipo de discapacidad hace algún tipo de actividad, piensan que la mayoría es terapia. En cierta forma, yo le comentaba que es una terapia, pero también una terapia general de salud, ¿verdad? De tener una mentalidad donde vos estás haciendo actividad para sentirte mejor, pero yo lo utilizo como mi vida normal y también me fortalece para estar más fuerte, para poder trabajar más seguro, para poder trabajar más fácil, para poder hacer todas las cosas que hago porque yo ando en mi carro y para subirme en mi carro necesito fuerza, etc. Entonces, es como parte de mi vida normal, ¿verdad? No lo estoy haciendo solo como terapia, sino como para sentirme seguro, saludable a nivel general. No sé si se ha encontrado con algunas dificultades porque normalmente los espacios, ¿verdad? Para practicar deporte, de repente no tienen las adaptaciones que se necesitan, ¿verdad? Dependiendo de algunas discapacidades que la persona pueda tener, inclusive la preparación de, qué sé yo, gente en los gimnasios o la gente que administra espacios para el deporte, ¿verdad? No sé si se ha encontrado también con barreras en ese sentido. Sí, un montón. La verdad es que me he topado un montón. En mi caso también, el hecho de que estoy haciendo deporte de aventura. Por ejemplo, ahorita estoy empezando con el kayak, hago surfing, buceo, todo lo que es escalada, snorkeling. He tenido que ver cómo adaptamos el equipo para poder utilizarlo. Igual la gente que, por ejemplo, entra a un gimnasio, a veces las máquinas están muy pegadas, uno no puede entrar, no puede pasar, no hay baños adaptados, cosas por el estilo. Entonces, eso evita que la persona pueda hacer deporte como cualquier persona, ¿verdad? No sé si también en este trabajo, ¿verdad?, de la Escuela de Educación Física, se ha podido desarrollar desde su propia perspectiva, ¿verdad?, porque usted tiene una perspectiva más rica al ser también una persona con discapacidad, de cómo empezar también a que el profesional esté más consciente de todas las oportunidades que el deporte le ofrece a una persona con alguna condición de discapacidad motora o con una condición de discapacidad intelectual, ¿verdad? No sé qué han trabajado y que también usted, me imagino que se le amplía el horizonte al tener los dos papeles, ¿verdad? Sí, bueno, hay varios funcionarios que están trabajando ahorita en todo lo que es paranacionales, ¿verdad?, que después usted va a llevar a los paramericanos y después para la parte olímpica, pero la idea es que sí, se están haciendo varios proyectos donde queremos incentivar al educador físico, al terapeuta, etcétera, a que también se meta un poco en la parte de deporte y sepa cómo adaptarlo y cómo adaptarlo según la condición de cada persona y que también se convierta en parte de la vida normal de esta persona, ¿verdad? No simplemente es que haga, como dice usted, terapia para hacer deporte, sino que haga deporte para su vida normal. ¿Ha encontrado también otras personas con discapacidad con las que hacer equipo o ha trabajado más a nivel individual? ¿Qué tanto está practicando la persona con discapacidad de deporte, verdad? Sí, en lo que estoy metido yo, estoy casi solo, porque hay mucha gente que dice, bueno, Juan, esas olas están muy grandes, no me voy a meter ahí, y ahí he estado, he metido a algunas personas, pero en otras características, pero sí, claro, yo jugué básquet, jugué tenis, me ha gustado el tenis de mesa y hay un montón de gente que lo practica. Yo en este momento no estoy compitiendo, ni es mi interés, yo lo hago por puro placer, porque me encanta, es mi pasión, y la idea mía es empezar a meter más gente en este tipo de cosas, pero apenas yo empiece a adaptar bien un kayak a mis características, la idea es meter a otras personas y que se metan en este mundo de aventura, que es bastante interesante. La adaptación, verdad, de adquirir una discapacidad, la adaptación en el estilo de vida propio, es muy fuerte, hay muchos cambios. ¿Qué tan importante ha sido esa constancia del deporte en su vida para crear equilibrio, verdad, entre todos los cambios que se vive en las actividades cotidianas, pero que haya algo que se mantiene ahí, que es el deporte, verdad, que tal vez amarra ese antes y después, si lo podemos decir de alguna manera. Sí, los cambios son casi que totales, verdad, yo tuve que adaptar mi carro, tuve, la casa está 100% adaptada, con rampas, baños más amplios, mi trabajo también, mi oficina estaba abrida, ahora tiene que estar abajo, por ejemplo, en la escuela de educación física tuvieron que adaptar baños, tuvieron que poner rampas, tuvieron que hacer de todo, verdad, entonces, sí, un cambio total y el deporte lo que me ha ayudado es a, como les digo, a estar fuerte no solo físicamente, sino mentalmente, a todas las adversidades que uno topa afuera, por ejemplo, a veces uno va a una calle y no tiene una acera normal donde uno pueda subir o tiene que estar quitándose huecos o tiene que estar, y el deporte lo que hace es que me ayuda a estar más fuerte, verdad, inclusive a manejar mejor mi silla de ruedas, verdad, porque a veces en la silla de ruedas tenemos que recorrer, a veces recorro dos kilómetros, tres kilómetros, yo las llantas las tengo que cambiar cada cuatro o cinco meses en la silla de ruedas porque la utilizo mucho y prefiero andar a veces en la silla de ruedas que en el carro, entonces, más que todo aquí en la U, que está lleno de carros por todos lados, verdad, y las personas a veces agarran los campos de discapacidad, las personas que no tienen discapacidad, entonces, prefiero andar en la silla de ruedas. Y esa parte emocional, verdad, que el deporte lo necesita y lo vemos, por ejemplo, ahora en el Mundial de Fútbol lo veíamos como la concentración, la motivación es muy importante para el deportista y para cualquier persona que practica una actividad física, esa concentración, qué tan importante es también para que Juan Manuel en el resto de actividades que realiza en el trabajo, en la casa, en actividades recreativas, pueda tener como una más rápida de repente aceptación de esos cambios a partir de esa misma fuerza emocional que le da al deporte. Ustedes decían, bueno, me ayuda a tener fuerza para subirme al carro, para manejarme en la silla de ruedas, pero también hay una fortaleza mental que aporta al deporte, a la persona en general. Claro, mental y hasta espiritual. Otra de las cosas que más me gusta hacer o que hago casi que diario es yoga. Me encanta hacer yoga, ejercicios y movimientos de yoga. Y me ayuda en todo a que mis piernas estén también más fuertes y que yo me pongo de pie con unas ortesis, verdad, que eso es una de las cosas que también lo utilizo en mi diario vivir y he aprendido a dar pasos. Entonces, en cierta forma uno mentalmente también se siente más fuerte, verdad, se siente más seguro. Una persona que hace deporte tiene que ser disciplinada, porque si no es lo que pasa, le pasa a muchas personas. Hoy empiezo a hacer actividad física, hace 15 días, algunos se lesionan porque ni siquiera se instruyen a hacer las cosas bien y después duran tres años, dos años recuperándose y no hacen actividad física. Uno cuando tiene disciplina dice, no, bueno, aquí voy, es cansado, es duro, hay que levantarse temprano, etcétera, pero hay que comer bien, pero uno lo hace porque simplemente es parte de tu vida, es tu pasión. Por último y para cerrar, Juan Manuel, motivar a la gente a que practique deporte, a la gente con discapacidad y sin discapacidad, verdad, de la promoción de la salud como un estilo de vida y que nos trae beneficios pues en todas las esferas en las que nos desarrollamos. Sí, ahora vengo de dar un taller, verdad, aquí en la oficina de salud y la idea es incentivar, es motivar, es que la gente, aquí tenemos un 70% de sentarismo, de verdad, eso lo hemos mencionado y la idea es que la gente agradezca sus piernas, agradezca sus manos, agradezca todo lo que le ha dado la vida, que vale mucho más que otras cosas que hace yo, que la gente se está matando por un carro y por una casa y por, yo le digo a la gente, en este momento quíteme la casa, el carro y todo y me dan las piernas de nuevo y yo salgo corriendo de, y así es, simplemente agradezca lo que tengan, llénense de valor para empezar a tener retos, para hacer cosas nuevas, inclusive un de estos de comentar a la gente que por qué, acá siempre me pregunto, ¿quién ha subido aquí el chirupo? y la gente me dice, nunca, yo el chirupo lo subí siete veces y ahora estoy viendo a ver si consigo una bicicleta especial para subirlo de nuevo, pero yo quiero subirlo, no que me suban, sino yo subirlo, entonces es incentivar eso, que la gente tenga un poquito de, como de ganas, ¿verdad?, de vivir, de hacer las cosas diferentes, de tener esa motivación para dar lo mejor de ellos. Así es, muchas gracias Juan Manuel, agradecemos de verdad esa motivación y ojalá que varios nos apuntemos a movernos más y pues a mejorar nuestra vida con eso, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Un placer, un placer. También muchas gracias a ustedes, seguimos aquí con más información en Nexos. Gracias.